Se nos está acabando este año y nosotros tenemos que saludar también a muchas personas en el ámbito virtual. Sí, señores. Un saludo muy especial para todos los webvidentes de Marisales al Desnudo. Gracias por estar ahí conectado siempre con Marisales al Desnudo y con Hola Eli. Oye, mis queridos, ¿cómo así que Marisales al Desnudo? Entonces, ¿qué hacemos con ropa, mis amores? Hagamos y no quitanos estos chitos de encima. Yo voy encantada. Feliz año para ellos. Ay, feliz año, mis amores. Y que el próximo año, ojalá también los coja sin ropa. Dios los bendiga. Un abrazo, Santi, también. Un bacán. Siga así de juicioso con el tema de los medios, de las noticias de nuestra ciudad. Que este tipo de medios alternativos enriquecen mucho nuestra cultura. Un abrazo y chao. Chao. Y recuerden que el amor es la gran revolución, mis amores. Adiós. Chao.